Una fuerte explosión despertó a los vecinos de la zona 2 del municipio de San Marcos. Al salir a las calles, observaron llamas que salían de un establecimiento de comida rápida. De inmediato, llamaron a los cuerpos de socorro que trabajaron por varios minutos para controlar el incendio. Un incendio que se dio en la octava avenida, esquina de la séptima calle de la zona 1 de acá de San Marcos. Ahí en el restaurante Ones, de acá de la dirección ya mencionada. Ese incendio se produjo a las 11 con 30 minutos de la noche. Y fue sofocado inmediatamente por la unidad 459 de la 16 compañía de bomberos voluntarios de San Marcos. Con el apoyo de los compañeros de la 19 de San Pedro, Zacatepec. Ahí en su interior se encontraban dos cilindros de gas propano. Y se evitó de que estos cilindros fueran a provocar alguna explosión ahí adentro. Entonces, lo que los compañeros hicieron fue de sacarlo inmediatamente a una área segura. Y empezaron a enfriar los cilindros para evitar que el incendio se provocara más. El nombre del propietario del restaurante es Estuardo Miranda, de 31 años de edad. Según el propietario del restaurante, las pérdidas ascienden a más de 200 mil quetzales aproximadamente. Se trasladó a una persona que presentaba posible fractura del brazo del lado derecho. Esta persona fue identificada como Sergio Matías, de 20 años, a bordo de la unidad AD25. Fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. Esta persona indicó que se encontraba sacando el cilindro cuando fue el incendio y que le cayó en el brazo. Por lo que fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. Se trabajó por espacio de una hora en este incendio con 10 elementos, utilizando más de 8 mil galones de agua para lograr sofocar este incendio. Un vehículo que estaba estacionado hasta afuera del expendio de comidas resultó dañado. Otros fueron retirados a tiempo por sus dueños. Ahora nos dirigimos a Zacatepec, que es donde autoridades municipales de San Antonio Aguascalientes entregaron el edificio del mercado de artesanías a los 34 artesanos de la localidad, luego que este fuera destruido por un incendio el pasado 7 de julio. Las instalaciones fueron remozadas y pintadas. El sistema eléctrico fue mejorado para evitar más tragedias. Aunque no se dio a conocer el monto exacto de las pérdidas que dejó aquel siniestro, las autoridades calculan que cada local perdió unos 20 mil quetzales en productos. El incendio también afectó el museo que estaba instalado en el segundo nivel, por lo que todos los artesanos colaborarán con la donación de una pieza artesanal para volverlo a aperturar. Turistas nacionales y extranjeros ya pueden visitar nuevamente este mercado de artesanías en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde.